Hola amigos, bienvenidos a nuestra tercer clase de A Nutricional School. Muchas gracias por ser parte de estas clases que estoy haciendo con el fin de enseñarles un poquito de nutrición, empezar por las bases y sobre todo para que tengan una idea mucho más clara de todo lo que les hablo constantemente en mis videos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre las calorías. Estas que escuchamos todo el tiempo, estas que vemos que contienen los alimentos y que en ocasiones no sabemos bien cómo contarlas, cuántas necesitamos y todo lo referente a ellas. Así es que bueno, pues creo que va a ser una clase bastante, bastante productiva y sobre todo va a ser una clase que les va a dejar muchísimo conocimiento. Vamos a comenzar. Bueno, pues así como los coches necesitan gasolina para poder moverse, pues también nuestro cuerpo necesita alimento, el cual nos va a dar la energía necesaria para poder llevar a cabo todas las funciones que hace durante el día. La cantidad de calor que se produce al metabolizar los alimentos se mide en unidades llamadas calorías. Normalmente utilizamos el término de calorías, pero de una forma mucho más formal se les llama kilocalorías. ¿Cómo se cuentan las calorías en los alimentos? Cuando alguien habla, por ejemplo, de una porción que un plátano tiene alrededor de unas 90 calorías, esto quiere decir que al metabolizar un plátano producen 90 calorías de energía que nuestro cuerpo puede utilizar para trabajar. Cada alimento va a tener diferente cantidad de calorías y esto depende mucho de los componentes nutricionales que tenga. Por ejemplo, los alimentos muy ricos en grasas van a contener mayor cantidad que los alimentos ricos en proteína y en carbohidratos. Esto se debe a que un gramo de grasa contiene 9 calorías contra un gramo de proteína y un gramo de carbohidrato que contienen 4 calorías. Hay que tomar en cuenta entonces que los alimentos ricos en grasas son densamente calóricos. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que consuman en muy pequeñas cantidades. Y esto también tiene que ver con lo que son las nueces, las almendras, el aguacate, que son grasas bastante saludables. No quiere decir que son libres y no podemos estar comiendo puños y puños de estos. Por otro lado, por ejemplo, un corte de carne no va a tener la misma cantidad de calorías que, por ejemplo, una pechuga asada o un pescado a la plancha. El corte de carne normalmente trae mayor cantidad de grasa animal y esto va a hacer que, pues, en combinación la cantidad de calorías sea aún mayor. Todos los alimentos, así como también todos los productos alimenticios, a estos me refiero con todos los que no vienen de la naturaleza, sino están producidos en la industria, van a contener calorías. La única diferencia es qué tan densamente nutricionales son. Porque algunos simplemente nos están dando calorías provenientes de una cantidad muy excesiva de azúcares o de grasas. Mientras que los que son muy altos en nutrición, pues, nos van a dar además vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes, así como también muchos fitoquímicos. Es muy importante entender que cada caloría cuenta. Aunque tu cuerpo va a quemar las calorías de un alimento mucho más rápido que de otro, siempre recuerda que tu primer fuente de energía van a ser los carbohidratos y posteriormente van a ser las proteínas y grasas. Esto lo vimos en la clase anterior, donde les hablé un poco sobre la digestión. Todas las calorías vengan de donde vengan, ya sea alimentos saludables, alimentos procesados o bebidas. Vamos a tener que sumar y al final del día, si estamos consumiendo mayor cantidad de calorías que las que nuestro cuerpo requiere para todas sus actividades diarias, se terminan guardando o almacenando como grasa. Vamos a pensar en nuestros requerimientos calóricos como una cuenta de banco. Vamos a hacer depósitos cada vez que estamos consumiendo algún alimento o alguna bebida. Vamos a hacer retiros cada vez que la estamos utilizando para obtener energía. La energía que vamos a necesitar se va a dividir en tres componentes. El primero es la energía basal, lo que necesitamos simplemente para que nuestro cuerpo trabaje de manera adecuada, para que se lleven a cabo todas las funciones de cada órgano de nuestro cuerpo. El segundo componente va a ser la energía que se necesita para el trabajo diario que hacemos, básicamente el trabajo físico o inclusive para el ejercicio que realizamos. Y la tercera parte va a ser para el momento de la digestión. Es muy importante entender que nuestro cuerpo utiliza bastante energía en el momento que está llevando a cabo la digestión. Y es por eso que en ocasiones cuando terminamos de comer, nos sentimos con muchísimo sueño, nos dan ganas inclusive de irnos a dormir. Tomen en cuenta que cuando consumimos una comida bastante abundante y sobre todo muy rica en proteínas y grasas, nuestro cuerpo va a necesitar aún mayor cantidad de energía y nos vamos a sentir aún más cansados. Como regla general, los niños y adolescentes no debemos de ponerlos en dieta de restricción de alimentos, porque ellos constantemente están creciendo y están creando nuevos tejidos. Y por otro lado, también nosotros debemos de entender que en ocasiones los hombres, por el hecho de tener mayor masa muscular, van a necesitar mayor cantidad de calorías que las mujeres. Y algo muy importante que ustedes también deben de saber, en nuestro cuerpo vamos a tener glándulas. Una glándula es un órgano que va a secretar hormonas. Estas son sustancias químicas que van a cambiar la función, así como también en ocasiones la estructura de alguna parte de nuestro cuerpo. Las hormonas las vamos a secretar por tres glándulas. La pituitaria, la tiroides, así como las glándulas suprarrenales. Estas van a ser responsables de cuánta energía se utiliza cuando nuestro cuerpo se encuentra en reposo. La glándula pituitaria es una pequeña estructura que se encuentra en la parte central de nuestro cerebro. Y esta va a estimular la glándula tiroides, que se va a encontrar en la parte frontal de nuestra garganta. La tiroides secreta hormonas que van a impactar la velocidad en la que nuestros tejidos queman o metabolizan los nutrientes de los alimentos para producir energía. Cuando tu glándula tiroides no secreta suficientes hormonas, lleva a cabo una condición llamada hipotiroidismo, y se van a metabolizar los alimentos de una forma mucho más lenta. Por otro lado, lo que son nuestras hormonas sexuales también tienen un impacto bastante grande en cómo es que estamos nosotros teniendo mayor o menor cantidad de apetito, así como también en la cantidad de grasa y de músculo que va a tener nuestro cuerpo. En el caso de las mujeres, la cantidad mayor de estrógenos que estamos produciendo se va a producir una mayor cantidad de grasa. Esto es normal porque nos estamos preparando para cuando estamos llevando a cabo un embarazo y para poder guardar esta grasa para el momento en el que el bebé nazca y podamos producir leche. Sin embargo, en el caso de los hombres que están ellos produciendo una cantidad bastante elevada de testosterona, esta hace que se desarrolle mayor cantidad de masa muscular, por lo tanto van a requerir mayor cantidad también de alimento. Cuando las mujeres están justo en el periodo de menstruación y por medio de todas estas hormonas sexuales, va a haber una mayor cantidad de apetito y esto es sumamente normal. Ahora, también por otro lado es muy importante que ustedes tomen en cuenta que en la medida que tengamos dentro de nuestro cuerpo una mayor cantidad de masa muscular, se va a estar utilizando una mayor cantidad de energía dentro del cuerpo. Por lo tanto, si una persona que tiene el mismo peso que otra, pero su constitución corporal es mayor en cuanto a masa muscular que otra, que contiene mayor cantidad de grasa, la que tiene músculo simplemente en una forma sedentaria va a estar utilizando mayor cantidad de grasa que una persona que no tiene esa cantidad de músculo. Si ustedes están llevando a cabo una alimentación limpia y están evitando alimentos procesados, de forma natural van a estar comiendo una cantidad de calorías mucho menor contra que estén consumiendo una cantidad muy elevada de alimentos muy ricos en azúcares, muy ricos en químicos y sobre todo abusar de las grasas, así como también de todos aquellos alimentos que sabemos que no son saludables. Bueno, pues en conclusión hay que entender que las calorías no son nuestras enemigas, más bien hay que tratar de que sean parte de nuestro equipo consumir alimentos reales, alimentos limpios, que de forma natural van a tener una menor cantidad de calorías. Hay que recordar que debemos de estar basando todo lo que estamos comiendo en la actividad física que estemos llevando a cabo, así como también recuerden que en la medida que su cuerpo tenga una mayor cantidad de masa muscular, sin tener que hacer nada, vamos a estar quemando calorías. Es mucho mejor que nuestro cuerpo tenga mayor cantidad de músculo que de grasa, para que de esta manera pues estemos viendo estos cambios. Nuestro metabolismo lo podemos acelerar siempre y cuando estemos activos, estemos haciendo ejercicio cardiovascular. Si ustedes tienen hipotiroidismo o hipertiroidismo, es muy importante que estén llevando a cabo un buen control con su médico, para que su metabolismo esté funcionando de forma óptima. Aquí el truco es simplemente tratar de manejar las calorías. Yo lo que trato de enseñarles es no tanto estar contándolas, sino más bien estar contabilizando los macronutrientes. Un equivalente de carbohidrato, de proteína y de grasa van a tener cierto número de calorías. Y en la medida que estemos consumiendo cierta cantidad en cada comida, vamos a estar cubriendo la cantidad de calorías que debemos de estar consumiendo. Y lo más importante es tener ese balance entre la calidad del alimento y tener una cantidad de calorías adecuada. Porque además quiero que sepan algo importante, no es lo mismo 100 calorías de unas papas fritas que 100 calorías de una zanahoria. Nuestro cuerpo lo va a utilizar de una forma totalmente diferente. Nuestra glucosa en sangre puede ser que se eleve mucho más con las papas fritas y que esto a su vez también haga que se eleven los niveles de colesterol y triglicéridos contra unas zanahorias que nos están dando fibra, nos están dando vitaminas y demás. Eviten los alimentos vacíos y consuman alimentos reales, los cuales van a tener de forma natural menor cantidad de calorías y nos van a nutrir muchísimo. Les mando muchos besos. Espero que toda esta información les sirva y les ayude. Si fue así, los invito a regalarme un like. Suscríbanse al canal para que no se pierda ninguna de las próximas clases. Y nos estaremos viendo muy, muy pronto. Les mando muchísimos besos y muchas gracias. Saludos.